Nos vamos arriba, 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 arriba Espera que tu mirada está, trabajando con felicidad Me lloró, me lloró, me lloró Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tu volvieras Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tu volvieras Esa barriga que a mi lado está Me lloró con felicidad Me lloró, me lloró, me lloró Y si yo quiero que a la tía Laeschina, on Nos vamos arriba, 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 arriba ¡Arriba te comete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la raza de... ...Custorna Jalisco! ¡Eso! ¡Vamos con la raza de... ¡Ya no soñen el grito de las mujeres! ¡Arriba te comete! ¡Eso! ¡Vamos con la raza! ¡Vamos con la raza de... ¡Vamos con la raza de... ¡Vamos con la raza de... ¡5000! ¡Solo, solo, sin tu querer! ¡Siento somos somos incluso por querer! ¡Esperando... ...te vuelve al arma! ¡Esciéndolo. ¡Solo, solo, sin tu querer! ¡Esqueroso. Se parece que ni la descanses, la pasión es la felicidad, ella te ha estado en la ciudad, pero que la digas más. Las manos arriba, las manos arriba, arriba, arriba. Las mujeres, a la gente del discurso, a la dos a ella. Las mujeres, a la gente del discurso, a la gente del discurso, a la gente del discurso.